Continuamos en esta cobertura especial de las elecciones presidenciales y congresuales 2024. Estamos en el casco urbano de Samaná y vamos a hablar con algunas personas a ver si ya ejercieron o no su derecho al voto. Señores, estamos en vivo para Medios Telenor. ¿Ya usted votó? Sí, señora. ¿Y qué usted le dice a las personas que todavía no han salido a votar? Bueno, que se animen, que vengan a votar, que vengan a hacerle subragio. ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue fácil? Sí, estuvo bien. Los guardias ya están más educados. La otra vez un guardias me agarró por el saco. Yo digo, guardias, pero tú sabes que tú estás de suerte, por favor, no te presta esa arbitrariedad. Tú estás agarrando un saco muy caro. O sea, que está todo el proceso rápido. Ya están más educados los guardias. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a continuar preguntándole. ¿Y usted, ya votó? Sí, voté, pero desde mi voto es secreto. Y quiero decirle al mundo que están en política y no están inscritos, que Cristo está a la puerta. Votemos de Cristo porque va a venir de sorpresa y todo el mundo se va a quedar aquí en la tierra. ¿Qué decir a la persona que todavía no ha salido a votar? Que vengan y tiren su voto para ver cómo el país avanza y que piensen en su hijo en el futuro de mañana. Gracias, Juan Mosa, continuario. ¿Usted votó? Sí, lo hice temprano en la mañana. El primer voto de la mesa número 4 de este recinto fue el voto vivo. Rápido, un proceso limpio, transparente sobre todo, donde hay un personal muy bien educado, muy bien capacitado. Y esperamos tener un proceso que simbolice lo que es la democracia del pueblo dominicano. ¿Qué decirle a la persona que todavía no ha salido a votar? Que salgan a votar, que es un deber patrio, es un deber de todos los ciudadanos organizados de este pueblo. Hacer un referéndum para que este proceso sea un proceso que nos marque en el proceso democrático que estamos viviendo. Muchas gracias. Vamos a continuar con las personas. ¿Y usted, caballero, votó? No, señorita. ¿Por qué no ha votado? Porque no voy a votar ahora en la tarde. Ok, en la tarde. ¿Y qué usted le dice a las personas que todavía no han salido a votar? Que si quieren y pueden, que salgan a votar, porque hay que votar, porque no puede que la vota en la casa. Es importante, ¿verdad? Claro, claro. Gracias. Bueno, ahí ustedes estuvieron escuchando. La mayoría de personas ya votaron en esta zona de Samaná. Otras todavía no han venido. O algunas como el señor están esperando ya la tarde para ejercer su derecho al voto. Eso es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes en esta cobertura especial. Tu voz, tu voto, Telenor. Regresamos ustedes a la escuela.